Bienvenidos al informativo de la Dirección General de Aviación Civil, DGAC Noticias. Iniciamos. El director general de aviación civil, William Birkett, presidió el Comité Nacional de Prevención de Peligro de Fauna Silvestre, que se realizó en Guayaquil, con el objetivo de generar soluciones al peligro aviar en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. Las autoridades resolvieron remitir al Ministerio del Ambiente un listado de acciones para su evaluación y aprobación. Expertos en problemas aviarios de ACI World estuvieron en el país para realizar un diagnóstico de la situación del aeropuerto de Guayaquil como parte de la primera fase de su visita técnica organizada por la DGAC en colaboración con la empresa concesionaria Taxa. El director general de aviación civil, William Birkett, estuvo presente en la inauguración de la nueva terminal aérea de Manta. Esta obra tuvo una inversión de 27 millones de dólares y generará trabajo y turismo para la localidad. La Escuela Técnica de Aviación Civil, ETAG, realizó el taller de control de calidad de la seguridad de la aviación, que contó con la participación de representantes de empresas nacionales e internacionales. En el aeropuerto San Cristóbal, provincia de Galápagos, se realizan trabajos de mantenimiento y bacheo en la pista. Esta actividad no afecta el normal desarrollo de las operaciones aéreas. Conoce más sobre el trabajo de la Dirección General de Aviación Civil en nuestra página web y en redes sociales. Hasta la próxima. Gobierno del Encuentro